hola soy salva moreno y me he presentado al concurso gana contuvoz puntocom necesito vuestro voto para estar para estar en el casting de la voz me podéis votar un montón de veces meteros en la página gana contuvoz puntocom buscar salva moreno en el casting de dos hermanas y votarme muchas veces también podéis localizarme en facebook como salva moreno y salva moreno cantante un fuerte abrazo y muchas gracias